Queridos amigos de Rock and Wrestling, soy el chino Mansusti, músico argentino de la ciudad de Santa Fe. Quería contarles que en este momento estoy a punto de estrenar mi cuarto disco, Ese Mundo Sin Tiempo, y el día 31 de julio sale el último adelanto en todas las plataformas virtuales, que se llama Desangelada y que lo van a poder buscar a partir de ese día. Les voy a tocar un tema ahora de este último disco que se llama Otra Vez Mañana. En cualquiera de las plataformas virtuales lo pueden encontrar en una versión que hicimos con los salvopandallas. Ahí va, espero que les guste. Te doy mi norte y si querés, también podés venir, cambiar para seguir. El horizonte tiene un tiempo, siempre tiene un fin. Te queda tanto por correr, que el tiempo se te acaba. Te doy mi norte y si querés, también podés ver que no te pasa nada. Ok, no lo digas. Romper el molde tiene un precio y lo pienso pagar. Si tiene un nombre, creo que se llama Libertad. Somos momentos antes del fin. Somos intentos buscando la paz para empezar a obrir. Te queda tanto por correr, que el tiempo se te acaba. Te queda tanto por hacer, ya es otra vez mañana. Guarda los miedos y apunté, ya es otra vez mañana. O que ya es otra vez mañana. O que ya te entendí. Te doy mi norte y si querés, también podés venir. Me queda tanto por correr, que el tiempo se te acaba. Para beber. Barre al tablero y aprender, que no te pasa nada. Me queda tanto por hacer, ya es otra vez mañana. Guarda los miedos y aprender, ya es otra vez mañana. Me queda tanto por correr, que el tiempo se te acaba. Bate al tablero y vas a ver que no te pasa nada Te queda tanto por hacer, ya es otra vez mañana Chau a todos, nos vemos pronto Gracias por ver el video